Pues me llamo Tzfarra, trabajo en Sea Retrofusiato de King como técnica de inclusión social y también pues luego lo que más me gusta en realidad es escribir, escribo poesía, colaboro con una editorial que son adicciones, yo creo que me resumía como una niña de 32 años muy inquieta con mucha pasión por la poesía. Este programa me está suponiendo un reto, un reto comunitario, una forma de interlocutar con mi compañera artista, que en este caso es Jara, desde la experiencia de lo que ha supuesto para mí los desplazamientos cortosos o los diferentes desplazamientos cortosos que he tenido en mi experiencia vital, que para mí siempre han sido como muy íntimas en mi expresión artística y ahora compartirlas desde la experiencia con y para y para, o sea, con otra persona que quizás responde como a ese estereotipo de lo que es persona de acogida, que forma parte de ese contexto y formar como un encuentro que no esté interlocutado por esa violencia sino desde una atención de igual a igual. Me está suponiendo como un reto comunitario, por resumirlo de cierta forma, ¿no? Pero que me es algo muy bonito, la verdad. No sé, creo que la poesía es un poco el lenguaje que tengo de la expresión de mi propia intimidad. Creo que también es un poco como un accidente vital en el sentido de que es algo que resulta natural, como la armonía de la existencia y resulta bello sin más, ¿no? O sea, quizás para mí es la poesía una forma de expresión.